Gracias por continuar en Sintonía de Hechos Edición Estelar. Hace 15 días se reportó la desaparición de Laura Concepción Sánchez. Ella es familiar. Sus familiares pidieron información de la joven que salió a hacer unas compras a la zona del centro comercial de la colonia Metrópolis, esto en Mexicanos, y no volvieron a tener comunicación. Hoy la Fiscalía General de la República confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de la joven en Mariona. En el lugar también fue localizada otra mujer. Gracias por ver el video.